Crazy Faces es un juego de la colección Zoologic ideal para trabajar la lógica. Es un juego que está pensado para niños y niñas a partir de 5 años y también para adultos. Viene con 40 retos diferentes, de dificultad progresiva y vamos a ver cómo se juega. Tenemos 6 caras de madera que como podéis ver están agujereadas y son reversibles ya que jugaremos con ambos lados. Y luego tenemos los 40 retos en formato de carta, también reversibles y la dificultad es progresiva. ¿Cómo se juega? Cogeremos el primer reto, ya que el niño, la niña o bien el adulto tendrá que observar muy bien esta cara de monstruo. Primero nos fijaremos en las diferentes caras de madera con las que jugamos, la 1, la 2, la 3 y la 4. En este caso la 5 y la 6 las descartaríamos. Y lo que tiene que hacer el jugador es ver con qué parte de la cara juega y en qué orden las coloca para intentar reproducir la cara del monstruo de forma idéntica. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ver cómo lo haces para crearlo. Cuando el jugador ha hecho los movimientos que él cree necesarios y ve que realmente tiene la misma cara, iremos a buscar el librito, ¿de acuerdo? Como siempre al final del todo tenemos la solución de los diferentes retos y en este caso la autoavolación viene en números y está muy bien explicado de forma muy visual ya que vemos fácilmente el orden y el color de los diferentes números para saber si lo hemos hecho bien. Como siempre una única solución por reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!